Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal en un nuevo vídeo para Ark Y este es el segundo capítulo de la serie de CazArk Que ya se va a quedar con ese nombre porque os pareció bien, me lo dijisteis en los comentarios Y bueno, he estado haciendo un poquito de cosas pero tampoco mucho He subido un poco de nivel, he aprendido a hacer algunas cosas de metal Pero luego me he dado cuenta que necesito aprender a hacer la forja Y aún no sé hacer la forja, o sea que tengo que subir más de nivel Entonces os explico que es lo que quiero hacer Vale, vamos a ponernos... Vale, ahí, céntrate He estado recogiendo materiales para tener algunas flechas de las narcóticas más Tengo 16, yo creo que con eso me da para tamear algo O sea, vamos a intentar tamear algún bicho Que por cierto, lo he dejado... Vale, creo que he dejado... Porque ahora el trike tengo pero me falta madera Porque he hecho una... Ahora os lo enseño Eso sigue estando mal puesto Pero yo creo que se va a quedar así ya Vale Nada más tiene gracia luego también lo de la antena parabólica Que me lo dijisteis en los comentarios Y me he hecho... Es que me he quedado sin madera porque he puesto aquí... He puesto aquí... Una antorcha... Uy, una antorcha Un campamento Y es porque quería el charcoal Quiero el este El este Me expreso muy bien El carbón, leches Vale, charcoal Y es porque quería dejar hecho un powder Porque creo que esto lo necesito para la forja Vale, yo creo que aquí tengo algo de madera Vamos a coger un poquito de madera Aunque luego la voy a dejar Porque si no voy a ir súper apretado de peso Y me voy a hacer... Porque tengo hecho un montón de saddles Que son como las sillas de montar Me voy a hacer una del trike Del trike Que es de las que me faltan Porque tengo una de todos los demás Bueno, menos del bicel buffo Este Pero es que esto no sé ni lo que es Y tirepita es algo muy grande Porque necesito hasta cemento O sea que de momento tampoco me voy a agobiar Bueno, esto de madera más o menos Yo creo que me lo llevo Y... Bueno Eh... Os quiero preguntar dos cosas Porque me dijisteis que me subiera salud y daño Pero la cosa es Aquí el daño que puedo subir es daño melee O sea, eso entiendo que es daño cuerpo a cuerpo Entonces Eso solamente afectaría cuando llevo lanzas o espadas Entonces, digo No... No sería muy útil luego si hay armas de fuego O quizá con los arcos No sé, si eso me lo podéis responder Me haríais un gran favor Otra cosa es que El bicho este Eh... Anda súper despacio O sea No me sale rontable ir con él Ha habido un momento antes Que iba como más Yo creo que está Ha subido de nivel Ah, iba Iba como más rápido Pero Ahora no va en nada rápido El caso Eh... He subido un poco La velocidad con la que recoge materiales Y un poco la experiencia Y os explico por qué Eh... Ya que Eh... Cuando estoy recogiendo materiales Vosotros no lo vais a ver No tiene sentido que yo me pegue la paliza Como me pegué en el anterior vídeo De estar recogiendo materiales durante mucho rato Porque es que es una tontería Al final lo que queremos todos es Dinosaurios Tiros y Matar cosas ¿No? Y construir cosas tochas Entonces No tiene mucho sentido que al final acabe Alargándome demasiado con eso Vale Aquí tenemos Guau, guau, guau Ahí hay lío de dinosaurios Guau Le ha reventado Creo que era un dinosaurio Rex Y le ha reventado el otro Vale Eh... Me gustaría Eso es como un Un súper Un súper cocodrilo Me gustaría tamear Un bicho de los voladores Dejadme en los comentarios También si sabéis vosotros Que bicho me recomendáis Y donde debería encontrarlo Para desplazarme más rápido Pero vamos Eso es como un Como... Bueno, no es como un Es un... Es un escorpión gigante Vale Llevo todas las sillas de tamear encima Y eso a lo mejor es mala idea Porque Presiento que con lo que pretendo hacer En este capítulo Me van a curtir No sé si me entendéis Entonces las voy a perder todas Pero bueno Luego supongo que puedo Venir a recuperarlas Vale Tampoco me voy a buscar aquí Lío con... No sé Viene a por mí ya, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Y me están atacando estos bichos Vale Esos bichos son Los mismos que me atacaron Esa calavera ¿Qué quiere decir? Esa calavera ahí Esos insectos Vale Estoy cansado Vamos a sacar la... La lanza Estos insectos Vamos a ver Estos... Toma Vale Estos insectos Son los mismos que me estuvieron tocando La moral ¡Wow! Me los he cargado Me los he cargado ¡Wow! ¿Pero qué de bichos? Está yendo de bichos esto Yo digo Ya estaba Estaba con todo listo ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué intenso! Estaba ya con todo listo Para enfrentarme a... Al... 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 Al escorpión Y de repente veo que me están siguiendo Una marabunta de insectos ¡Qué desgraciados! Vale Voy a comer un poco Para que se me recupere la vida Bueno Hemos podido salir de esta Se nota que ya soy nivel decente Y no me parten la cara Como en la otra serie Entonces voy a preparar el arco ¡Ojo! Aunque también podría tamear Uno de estos, ¿no? Pero bueno Vamos a empezar Cargándonoslos A ver ¡Oh! Corre 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 yo más que él ¡Oh! No, no aparece Vale, espérate Es que no sé cómo de fuerte es Es que esto es una cosa de este juego No, no, no Saca la lanza Es una cosa de este juego Que me... ¡Popa! Yo a fin tranquilice Your torpedo is rapidly in the crescent ¡Oh! Me lo he cargado Vale Es que es nivel 5 Me he cargado un pulmos Nyrcus O no sé qué Cómo se llama Esta... Esta historia Vale, dame... Dame tus... Dame tus ungüentos Yo era en cumbres O sea, vale Que estoy petado Chitín Eso de chitín No sé qué es Vale, voy a soltar carne Porque tengo muchísima A ver Dropitem No quiero toda esta carne Dropitem Esto de chitín ¿Qué es? This film flexible material Makes up exoskeletons Hack it primarily from these insects Vamos, es como... ¡Madre! Pues me han dado muchísimos Es como lo que... ¡Madre! Que de carne Vale, es lo que tiene también Por tener subido tanto el gather Que se me llena esto de cacota Vale, pues sería algo así como Vamos, el caparazón De los insectos, ¿no? Pues es que tampoco me interesa mucho Y si alguna vez lo necesito Como tengo puesto Para que se recupere muy rápido Vale, espera Y subo de nivel O sea, este capítulo va a ser De irme zumbando con la gente O sea, básicamente Vale Torpor Eso es el sueño, ¿no? Vale, se me reduce ¿Todo correcto? Vale Crafting speed Vale Es lo que os digo El melee damage Me da cosa subírmelo Porque si al final Luego voy a llevar armas de fuego Bueno, venga Me lo subo Y yo creo que con esto Voy a poder fabricarme Voy a poder aprender Para hacerme el refining forge Sí Vale, vale Pues en el próximo capítulo Ya tendré preparado No os preocupéis Elementos de metal Vale, ahí tenemos un pájaro volador Es lo que tienen los pájaros En general Que son voladores Gracias Un aplauso Hombre Para mí ¿Este bicho cuál es? A ver Este no es un Este no es un parasaur, ¿no? Este es un estego Nos lo cargamos Es nivel 13 Es que es muy grande, ¿eh? O sea Hemos venido a jugar Lo único Espera El bicho volador Está sobre mi cabeza Espera Y si Intento ir a por él Pero claro Le tendré que pillar posado, ¿no? Vale, ¿dónde está el estego? ¿Se ha ido por ahí? Me ha parecido ver ¡Oh! Es un bicho volador posado No, no está posado Están abajo Pero no están posados Y esa Y acaba de cagar Vale Venga, vamos a por el estego Me la juego Además, creo que no tengo Vale Es que Yo estoy tirándolas Como si hubiera caída Pero parece que no hay caída Vale, ahí sí que le he dado ¡Ah, se pira! No viene a por mí Venga, échale valor Que eres muy grande Ah, sí que viene a por mí Sí que viene a por mí Sí que viene a por mí Vale, a ver Táctica Es que si corriera yo más que él ¡No! Pues digo ¡Wow! En toda la jeta que se la he llevado, ¿eh? Eso le tendría que hacer muchísimo daño A ver Vale, sí que funciona O sea, sí que funciona esta técnica Pero no sé qué será mejor Es que me da miedo ¡Wow! ¡Me la he cargado! ¡Wow! Me la he cargado Vale Lo que iba a decir Es que lo que no sé es que será mejor Si enfrentarme con la lanza Me he hecho otro arco Lo tengo preparado No os preocupéis Estoy en todo He hecho un arco antes Porque así podía Quiero coger esa flecha Esa flecha no está rota Cógela Que vamos cortos de flechas Vale Vamos a ver el este o este No parece que me dé nada especial Raup Prime Eso creo que es carne más top ¡Oh! ¡Keratín! ¡Keratín! ¿Ves? ¡Wow! Vale Lo que pasa es que me da un montón Claro Porque como tengo La 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 Perdón Quiero decir El fastidio Perdón Es que Oh es que el round mid este Ocupa un Un este entero O sea Ocupa mucho Y no se estaquea A ver Vamos a dejar caer un montón de estas cosas Porque en principio no las necesito La queratín digo yo que será útil Me servirá para cosas Level up Ah vale Que puedo subir de nivel Pues venga Nos hemos puesto a subir el melee Pues subimos el melee Me habéis dicho que suba el daño Yo me fío de vosotros Si me podéis Responder a eso que os he dicho Me quedaría mucho más tranquilo Vale Me puedo hacer cosas de metal Pero claro No tiene mucho sentido Que me Fur leggings Esto es como de piel Supongo que no necesitaré metal Para hacer estas cosas ¿No? También una ballesta Aunque Como la ballesta sea como en el rust Las ballestas Son una auténtica Caca Por decirlo de alguna manera ¿Qué aprendo? Venga vamos a ver Vamos a ver estos pantacas A ver Estos pantalones Leggings Fur A ver que necesito Leggings Para hacerme unos leggings Leg ¿No? ¿No le convence? Fur Algo Ah Espérate porque a lo mejor me lo tengo que craftear En Espérate un segundo A lo mejor me lo tengo que craftear Cannon Bcrafted Asmici O sea que yo creo que definitivamente Voy a necesitar Voy a necesitar Metal Creo No sé Ya lo veremos Me puedo estar tirando un triple Pero como hay que craftearlo en el smici Entonces una cosa que Una cosa que estoy pensando es Como tengo dos arcos Puedo llevar el otro arco aquí Con las otras flechas Si ¿No? Vale Vale Aunque el otro está casi roto Ah pero me lo puedo reparar Bueno luego me lo reparo La voy a jugar Voy a intentar partirme la Vale Hemos matado un estego Wow Mira este es un capullo de estos Este es un pringao Toma Vale Me ha escupido en la cara En plan sucio Hemos matado un deal of asaurs Vale Eh También me gustaría ir Estar mirando bastantes Estos dinosaurios Para montarme ahí Una granja happy Pero de momento estamos de aventura Estamos matando bichos Ese es uno como el que tengo tameado Ya no No me interesa A lo mejor también el problema Es que el que he tameado Es un nivel muy bajo ¿Sabes? Entonces tendría que tameármelo De un nivel más alto No sé ¿Esto qué es? Esto es lo mismo ¿No? Es un parasaur Nivel 1 Esto es una caca Eso es como un La leche Es como un Como un maldito cocodrilo Y viene a por mí Me parece ¿No? Oh Sí, sí que viene Sí que viene Uh, me he quedado pillado ahí Llevo la lanza ¿Qué nivel es? No me hace mucho daño, ¿no? Bueno, sí se me hace daño A ver ¿Qué nivel es? No lo consigo ver Es nivel bajo Ah, es nivel 2 Le voy a curtir Toma Eh, se me ha roto algo Ah, se me ha roto el sombrero Uh Oh, que me mata, que me mata No, 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 no Me va a matar No Me ha matado un sarco de nivel 2 Le voy a curtir Bueno, a ver Sabíamos que esto podía pasar, ¿no? Respawn a sleeping bag Vale Eh, si voy corriendo Puedo Puedo recuperar mis 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 cachivaches Sería lo óptimo, ¿no? Vale, ya estoy aquí Creo que esta bolsita Son mis cosas, ¿no? Sí, son mis cosas Que no me pille el otro Venga, vamos No, esto no A ver, quiero esto Bueno, voy a intentar coger ¡Viene! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Se ha quedado pillado! ¡No! ¡Que muero otra vez! ¿Pero qué pasa? Ah, no, que me ha partido la pierna Algo me dice que No voy a poder recuperar mis cosas Vale Nota mental Los arcos ¡Ey! ¿No puedo respawnear a mí En mi cama? ¿Las camas se rompen? Oh, oh Esto es un problema, ¿eh? Vale De todos modos yo creo que Apareceré por la zona, ¿no? Sí, ¿no? Mi casa está ahí en lo alto de la heladera Yo, oh, oh, bueno Claro, supongo que las camas Tendrán un tiempo de reutilización, ¿no? Será, sería lo lógico Vale, ya estoy viendo mi casa Se ve por la antena parabólica Vale Eh, la cosa es Eh, ponía que se descomponía eso Eh, lo que no me he fijado Es cuánto tiempo tardaba en descomponerse Porque hay algo que sí que me gustaría coger Y es Los narcóticos Vamos, las Las Pero cuando salga Como salga de noche no lo consigo Me gustaría coger las flechas Con droga Porque Esas cosas me cuesta más craftearlas Y fíjate que aún así Entonces vamos Vamos a intentar hacer eso Y si no lo que voy a dejar Va a ser Pues lo que vamos a hacer Va a ser Craftearnos el smitty Y ver qué es lo que nos podemos craftear Para el próximo episodio Ir mejor para el trechados Porque me han partido la cara De mala manera Si me podéis recomendar también Pues eso Si me podéis Los que sepáis un poco más del juego Cuáles son los bichos Con los que debería partirme la cara Y cuáles son los que debería tamear Para ir más rápido O ese tipo de historias Aunque yo creo que me tira bastante Un bicho que puede a volar Vale Es que ahora de noche Es como que ya no lo reconozco tanto Igual todo Y podría estar el bicho este por aquí De hecho está ahí ¿Y mis cosas dónde están? Es que a lo mejor han desaparecido ya Pero como he tardado más Me ha pillado Me ha pillado Vámonos Nos vamos Nada, bueno pues Es una pena He perdido esas flechas ¿Me sigue? No parece, ¿no? Sí, sí me sigue Pero corre poco Vale Pues Déjame en paz Por favor Que estoy cansado Espérate Espérate Me sigue Esto es muy tenso Oye Por favor Vete Ya está Me he rendido Déjame en paz Por favor Déjame vivir Oye Es que como me siga esta casa Va a ser un problema Ya se ha quedado ahí, ¿no? Vale Pues voy a recoger Unos cuantas cosas Para irme a casa Y tener materiales Y ponerme a fabricar De smithy ¡Wow, wow! Ahora me está atacando Esto, no sé qué es esto ¡No, no, no! Yo estaba aquí recogiendo materiales ¡No lo veo! ¿Qué es esto? Me ha matado un raptor ¡Ja, ja, ja! Son gentuza O sea, yo estaba recogiendo Materiales tan tranquilamente Y de repente me empieza A pegar algo por detrás Y ni siquiera veo lo que es Y es un raptor ¡Mmm, mmm, mmm! Qué gente tan amable Hay por estos lares Vale, ahora tengo que Volver a encontrar mi casa ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues está claro Que ya voy a ir a casa Y voy a ponerme a fabricar Esas cosas Y ya no salgo más Hasta que no esté pertrechado Con cosas un poquito más Más dignas Porque es que me están partiendo la cara Y eso que el raptor era nivel 2 Vale, me estoy haciendo ya una antorcha Porque es que no me fío nada Si no veo Sé que me van a Me van a volver a A poner el culo fino Lo bueno es que Puse para que en el servidor La noche durase poco Pero creo que Estoy cerca de mi casa Creo que subiendo esta ladera Aparezco en mi kelly Pero no estoy seguro A ver En cuanto empiece a ver La antena parabólica ¡Ja, ja! Que ahora lo tonto Me va a venir bien O incluso La voy a haber hecho Esta un poco más Más alta Vale, pues en cuanto Sí, ese bosquecillo Ahí está la antena Ahí está la antena ¿Veis? Es que La antena resalta ¡Ja, ja, ja! Al final va a resultar Que fue hasta buena idea Pues bueno Me voy a poner a hacer El smitty Para... Y me voy a craftear Todo lo que pueda A ver, bueno Me voy a hacer el forje Porque para hacerme el smitty Necesito el forje Así que a ver ¿Qué es lo que necesito Para el forje? A ver, vamos aquí Estamos aquí Estamos a tope Forje refining forje Necesito Wood, flint, stone Vale, o sea Vale, vale No está mal Lo que pasa es que Tenía un montón de height Y lo he perdido todo Y no sé si La verdad es que ahora No sé si guardé height Que efectivamente Yo creo que no he guardado nada Así que me tengo que ir A buscar un poquito Fantástico Vale Necesito piel Y he dicho Pues me voy a cargar a este Creo que es un strike Un trike Trike Espero que no me curta No te enfades Parece que está bugueadillo Con el árbol Cuando lo ve, claro Algo le pasa A ver, colega Me voy a poner aquí ¿Vienes a por mí o no? ¿Dónde está? Oh, es súper pacífico Súper pacífico No viene a por mí No quiere atacarme Pero tampoco quiere morir Oye, loco Ah, madre mía Vale, es nivel 28 Dame flechas Que me he gastado un puñado Me deja más que Legolas En las tres películas Del chico de los anillos ¡Qué malo! Por favor Venga, vamos A ver Vamos a cogerle Sus historias Me da queratín Por lo menos recupera algo de queratina Que tenía 8 Bueno, me he conseguido 7 No está mal Pues venga Me voy a craftear eso Vale, he vuelto Y Jimmy Jimbo, perdón Ha subido de nivel Voy a ver si subiéndole mucho la velocidad El bicho este acaba rentando Pero es que Deja mucho que desear, la verdad Va más lento que el caballo del malo Vale, ya estamos aquí Crafteables Necesito una forje Forje No me digas ¿Qué es lo que me falta? Falta piedra Bueno, pero piedra tengo Yo creo, ¿no? No me la lleve toda Vale, piedra tengo Piedra tengo Piedra tenemos No preocuparse Forje Ahí lo tenemos Craftyten A lo mejor me la debería poner fuera Toma, he subido de nivel Pues Me voy a subir La salud Venga Que nunca está de más Voy a aprender a hacer otra de las cosas Que se hacen con metal Para ver si me las puedo Craftear ahora Madre mía Vaya petarazos Pega esto a veces Vale Eso es un saddle Pues estaría guay Aprender a hacer algún arma Pero que no fuera la ballesta Porque la ballesta no me convence Porque las ballestas siempre son más lentas Venga, el gorrico este Venga Ahora sabemos hacer un gorrico Vale Me he crafteado la forja, ¿no? Inventory Vale, ahí la tenemos En el 8 Pues la vamos a poner Aquí Ahí está Que apaña Oye Vale, requiere Wood, touch and spark powder To activate Put on refines resources To this To refine Vale O sea que tengo que poner Metal Fever me ha dicho No, touch O sea, necesito Madera Que tengo poca Bueno, no está mal Touch Debería tener 24 Tampoco es mucha Debo de tener por ahí Y el spark powder Creo que me lo fabrique Ah, la cama se rompe Eso yo no lo sabía ¿Sabéis? Eso yo no lo sabía Vale, a ver Aquí debo de tener Más cosas O eso Espero Ahí tengo un arcoburris Vale, eso me viene bien Para luego fabricarme Ah, vale Estoy viendo donde no es O sea, estoy atontado Vale Estoy viendo Vale El metal Que tampoco es que tenga mucho Fever No, lo que necesitaría son Touch Pues me tengo que ir a recoger madera Debería dejarme bastantes materiales aquí La verdad A ver Access inventory Vamos a poner El metal Vamos a poner El spark powder Que en teoría lo necesito Para encender esto Y es que no tengo nada más Me voy a ir a buscar madera Lo malo es que no la tengo aquí cerca Vale Mal, mal Light fire Venga, lo dejamos funcionando Y mientras se me hacen los ingots Vale Esto lo vamos a dejar aquí Que suena importante Voy a dejar algo de hide Para que no me vuelva a pasar lo mismo Y aquí voy a dejar más Carne de esta Que se siga pudriendo Bien, bien Ahí se está pudriendo Porque se stackea En 16 Stackeate mejor Bueno, no sé Ahí parece que va stackeado Vamos a dejar esto por aquí No vamos a desperdiciar nada Pues me voy a ir a por madera Y voy a Para el gun powder este A ver, ¿qué es lo que necesito? Access inventory El spark powder, perdón Necesito flint y piedra Vale, bueno Pues ahora cojo más Y luego esto Necesito charcoal Que aquí deje haciéndose charcoal Pero claro Si no hay más madera Pues me voy a ir a recoger madera Mientras esto va funcionando No, no, no Mierda Lightfire A ver, access inventory Aquí están los metalingots Haciéndose Estupendo Excelente Pues me voy a Uy, ¿y eso? Vale Es mi coleguida Me voy a recopilar materiales Para esto sí que me vendría bien A lo mejor llevármelo Porque con eso voy más rápido Pero bueno, no pasa nada No son muchos materiales Vale, pues ya estoy aquí He puesto un poquito más de touch Y me voy a hacer una camica Supongo que esta cama The most comfortable matters But this bed Acts as a spawn point For your And your triple A lo mejor Esta Esta cama No desaparece, ¿no? Es que la otra Yo no sabía que desaparecía Eso ha sido un Un fallo A ver A ver Déjame colocarla Es que no quiero colocarla Otra vez Ay Bueno Que fea es Pero bueno Oye, a ver Cumple sus Access inventory Vale, pues necesito Vamos a poner flint aquí Vamos a poner Bastante stone Y me pongo a fabricar Craftal ¿Para esto qué necesito? Necesito charcoal Vale, pues Después fabricamos de esto Y fabricamos gunpowder Aunque ya tengo fabricado bastante Voy a cogerlo Porque creo que lo necesito Para No me sale Vale, voy a dejar las narco berries aquí Que me vienen bien para hacerme Eso voy a poner a hacer Unas cuantas drogas Unas cuantas narcóticos Tengo para hacer cuatro No está mal ¿Qué es lo que iba a hacer? Vale Voy a ver cómo van estos metal ingots Access inventory Tengo doce Yo creo que con esto Puedo tirar Oh, y también me hace carbón Eso me interesa Pero hace poquito Vale Crafteables Ables Smithy En gran Smithy Vale, pues me la voy a craftear Tengo hasta para hacerme dos Uy, sobrado Vale O sea, vale A ver Smithy Smithy donde se me ha puesto Aquí Vamos a poner la Smithy Ok, ya voy un poco Tenemos Uf Tenemos problemas de espacio, eh A ver Oh, oh No sé dónde ponerla Es que aquí va a estar en todo el medio La voy a poner fuera Que cutre Da igual La ponemos Venga, tampoco la voy a poner muy lejos No me gusta esto de ponerlo ahí fuera, ¿no? Ah, tengo que ponerlo Tengo que ponerlo dentro de un sitio Qué fastidio A ver si el fuego este A ver, vamos a quitar el campfire este Demolís Hold to activate Ah, vale Que es para evitar que lo hagas sin querer Venga Ahí tenemos hueco Lo hemos puesto Vamos a ponerlo Wow, wow, wow Así Excelente Armor Fur Vale, ¿qué es lo que necesito? Pelt ¿Cómo se hace pelt? No sé cómo se hace pelt Supongo que será como pieles Pero de una manera más avanzada Vale, a ver Weapons Melee Tengo esto Que necesito hide Vale, necesito hide Metal ingot por 10 Tengo metal ingots Pero tengo 7 Tengo madera Y pues entonces No me puedo hacer nada más Porque necesito Pues vaya cacota A ver, venga Vamos a subir de nivel Que me lo está pidiendo el body Me voy a subir Me voy a subir la velocidad de movimiento Aunque eso no me lo hayas recomendado Pero es que me gusta moverme más rápido Y vamos a aprender otra cosa A ver Metal stickle Esto es para Para recoger La La cosecha Vale De momento Oh, granadas Mmm Eso suena bien Pero de momento Yo creo Ballist Ball A massive ball With a cast Ironhound Can't abuse it In a ballista Tarret Vale, pues entonces Turret Tampoco me interesa mucho Tripwear narcotic Place two of these Nervies each other To create a poisonous trap O sea, eso es para hacer trampas No me interesa Wild torch Tampoco me interesa Bueno, voy a aprender a hacer La antorcha esta que se pone en el suelo Para tener iluminada mi Kelly Por las noches Aunque tampoco Tampoco en el fuego ese que tengo ahí en el suelo Vale Vamos a aprender a hacer esto La puerta de los dinosaurios Que probablemente me haga falta Y yo creo que ya no puedo aprender nada más Vale, pues Yo creo que No está mal Hemos avanzado bastante en el capítulo He subido de nivel He aprendido a hacer bastantes cosas Yo creo que lo voy a dejar aquí Es a lo que iba Porque al final no he cambiado ningún Bicho Pero bueno Me he enfrentado a bastantes tipos de bichos Yo creo que han sido cuatro distintos Han sido el escorpión El bicho ese que era así como raro Muy grande Luego el trike Y luego el que Bueno El raptor Que me ha partido la cara Sin yo entrarme de nada Y luego el que era como un Como un cocodrilo Así que investigaré un poco Sobre esos bichos Aunque supongo que básicamente Lo que tengo que hacer es tener Esto lo voy a apagar Eh Tener Es que no me sale leches Mejor armamento para cargarme Es que necesito recoger Un montón de metal Así que lo que voy a hacer Ya cuando termine de grabar Va a ser Ponerme a recoger un montón de metal Para dejar haciendo muchísimo metal En el próximo capítulo Delante de vosotros Pues ya Me craftearé La lanza que necesito Los pantalones La pechera Y el casco Con esas cosillas de metal Que está bastante guay Y en el próximo capítulo Pues intentaré Sí que sí A ver si me puedo partir la cara Con algún raptor O con alguno de esos Eh Se oye como Jimmy Jimbo está cagando fuera Y a ver si me puedo cargar Al 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 cocodrilo Intentaré tamear Algunos de los bichos Que me digáis vosotros Me recomendasteis un Un trike Creo Aunque pusieron strike Entonces Si me seguís recomendando Que tame uno de esos Pues los tamaré Aunque yo creo que intentaré Ir tameando uno en cada vídeo Aunque en este No me haya dado tiempo Pero es que Me han quitado todas las cosas Y Pero bueno Son cosas que pasas Pero bueno Pues me las intentaré hacer Todo otra vez Ya tengo algo de narcóticos Así que conseguiré más Pero nada Espero que os esté gustando Esta serie Espero que os esté gustando Como lo estoy enfocando También os quiero pedir Que me digáis Con qué constancia Os gustaría ver esta serie Me refiero O sea Cuántos capítulos Os gustaría ver a la semana Todos los días No puede ser Obviamente Porque intento subir Varias cosas al canal Pero si Si me decís que os gustaría Verla bastante a menudo Pues Oye A mí me parece bien Traerla bastante a menudo Así que Nada Lo digo ahora al final Porque los que habéis llegado Hasta este punto Son los que obviamente Os gusta esta serie Y queréis ver más Así que nada Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!